El establecimiento La Hoja de Roble ocupa un edificio del siglo X de Chicaí situado en el centro histórico de Puebla de Sanabria. Ofrece un restaurante a la carta y habitaciones rústicas con conexión wifi gratuita. Las habitaciones disponen de calefacción, televisión y vistas a las montañas y al río. El baño privado incluye ducha, secador de pelo y zapatillas. El restaurante del establecimiento La Hoja de Roble sirve platos elaborados con ingredientes locales y una selección de vinos de la cercana región de Toro. En otoño se preparan platos tradicionales con setas. Esta casa rural cuenta con terraza y bar. El establecimiento está a 9 kilómetros de las rutas de senderismo del Parque Natural de Lago de Sanabria y alrededores. La estación de tren de Puebla de Sanabria, con servicio a Madrid, Orense y Valladolid, se halla a 15 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. ¡Gracias!